Hola, hace unos días puse el vídeo de una pulsera hecha a punto de piñón, pero por el hilo de la pulsera y por la posición que tenía la cámara no se apreciaba bien cómo se hacía este punto. Así que ahora voy a hacer un vídeo únicamente explicando el punto de piñón de la técnica de torchón o encaje tradicional de bolillos, porque ya sabéis que dependiendo de la técnica hay puntos que tienen el mismo nombre pero son completamente diferentes. El punto de piñón lo podéis encontrar con dos gráficos, bien este que tiene las cruces y un punto en el centro o este que es más fácil de entender porque tiene los puntos que forman las cruces pero además tiene muy marcadas lo que son las arañas, ya que el punto de piñón se hace combinando el punto de la virgen con arañas de dos patas. Vamos a empezar a poner los bolillos. Para el punto de la virgen necesitaremos cuatro pares de bolillos, dos que irán aquí en el centro y después uno que cruzará a cada lado. En este punto de la virgen no tenemos que cerrar los cuadros laterales, simplemente trabajaremos los cuatro puntos que vienen marcados. Para este punto de la virgen completo necesitaremos cuatro pares de bolillos y para estos de los laterales necesitaremos tres pares de bolillos. Vamos a ponerlos, los vamos a poner a caballo. Sabéis que los bolillos se pueden poner abiertos o a caballo. Normalmente en las puntillas siempre los ponemos a caballo. Aquí arriba voy a poner dos porque los dos laterales los pondremos después. Uno Dos Dos Los patrones es bueno hacerlos en cartulina y forrarlos con plástico, de este de forrar los libros, transparente, pero que no tenga brillo. Porque el brillo refleja la luz y muchas veces es molesto para trabajar. Veis que mis bolillos tienen una parte de hilo blanco y otra parte de hilo negro. La parte de hilo blanco es de algodón, porque cuando trabajo con rayón, con sedas o con hilos metalizados que se resbalan mucho en los bolillos que están barnizados, que son la mayoría, como el hilo se resbala mucho y tiende a deshacerse, lo que yo hago es ponerle una base de algodón y retiene el hilo brillante que suele resbalar. Ya tenemos puestos los paredes de arriba y ahora voy a poner los laterales. Yo trabajo mucho con alfileres auxiliares, entonces ahora lo que voy a hacer es exactamente eso, utilizar un alfiler auxiliar que pincharé con el bolillo un poco más arriba del punto donde tengo que pinchar el alfiler para hacer el dibujo. Y ahora veréis por qué. Vamos a empezar y así lo veréis más claro. Como ya tenemos una virgen completa, vamos a empezar a trabajar los pares. Para cerrar los pares, aquí me he dejado uno, entonces no me puede salir la media virgen. Ya está puesto. Hemos puesto el alfiler auxiliar un poco más arriba del punto donde tendremos que pinchar. Para cerrar los alfileres yo lo que hago es un punto de tejido, que es cruce, vuelta y cruce. Ahora vamos a trabajar con este. La virgen la voy a hacer a medio punto, entonces voy a hacer la vuelta, cruce, pincho el alfiler en el punto que me corresponde y lo cierro con vuelta y cruce. Como aquí solamente hay un par, voy a bajar dando vueltas. Entonces ahora haré la vuelta aquí y el cruce. Pongo el alfiler, vuelta y cruce. Aparto este. Como os he comentado no cerramos la virgen, entonces estos dos pares serán las patas para hacer la araña, porque este puntito de aquí del centro es una araña de dos patas. Entonces vamos a dejar en reposo estos dos pares de bolillos que son las patas hasta que tengamos terminada la otra virgen y podamos sacar dos patas más. Hago lo mismo, punto de tejido para cerrar el centro, cruce, vuelta y cruce. Me voy al lateral y como ya es el punto de la virgen y lo vamos a trabajar a medio punto, vuelta y cruce. Pincho el alfiler, vuelta y cruce. Vamos hacia el otro lado, vuelta y cruce, alfiler donde corresponde, vuelta y cruce. Cerramos el centro de la virgen, vuelta y cruce, vuelta y cruce. Ahora ya podremos hacer esta primera araña, porque ya tenemos todas las patas. Retomamos los bolillos que habíamos dejado a la otra parte. Tres vueltas para hacer las patas. Una, dos y tres. Cruce, vuelta y cruce, porque las arañas sabéis que se hacen de punto de tejido. Una, dos y tres. Cruce, vuelta y cruce. Bueno, de punto de tejido se hacen las que son cerradas. Hay una gran variedad de arañas. Una, dos y tres. Cruce, vuelta y cruce. Cruce, vuelta y cruce. Alfiler al centro. Estiramos. Y ahora, yo lo que voy a hacer es quitar los alfileres auxiliares que había puesto en los laterales. Veis, vamos a cerrar la araña. Cruce, vuelta, cruce. Cruce, vuelta y cruce. Ya tenemos una pata por ahí. Cruce, vuelta y cruce. Cruce, vuelta y cruce. Estas dos patas de la araña formarán la virgen de la línea siguiente. Y con estas dos patas vamos a hacer la virgen siguiente del lado izquierdo. Entonces, una, dos, tres vueltas porque es pata. Yo esta como es lateral y solamente hay uno, también le voy a dar vueltas para que me quede bien la orilla. Entonces hacemos cruce y vuelta. Si este punto os viene en alguna puntilla, en este lado quizás os combine otro punto. Yo lo hago así porque ya veis que no tengo más. Uno, dos, tres vueltas a la pata de la araña. Una vuelta a la virgen. Cruce y alfiler. Vuelta y cruce. Vuelta, a esta le voy a dar más vueltas para que baje y cruce. Alfiler, vuelta y cruce. Ahora, para, retiramos estos pares. Y ahora, para poder cerrar la araña, completamente necesitamos tener trabajado el punto siguiente de la virgen. Ya que nos irán bajando patas de araña para acá y podremos hacer este. Y en este punto de aquí es donde cerramos esta araña. Así es que vamos a ir trabajando la primera línea como hemos hecho antes. Mirad qué bonito queda el punto piñón. Y así es como queda después de quitarlo del bolillero. Es una muestra. Los laterales ya veis que no están bien terminados. Pero lo que quería era enseñaros el punto. Que veáis lo bonito que queda. Espero que este vídeo os sea de ayuda. Y me dejéis un me gusta antes de iros. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que vamos a hacer de bolillos y otras labores, suscribiros a nuestro canal. Hasta pronto.